Si es la que pudiera controlar, toma forma, canción, así si no Sale de mi corazón y volará, suco que me guíe Por lo que a mí no me ha dejado, no suco que su bien Será reflejo en amor, lo que me he visto como vivir Será la música del fútbol, el orgullo que vivir Yo de mi corazón y viento son Vienen la llave de cualquier, de cualquier generación En el alma de mi mente, en el pueblo de la voz En las manos de congelo, en lo que es el mar, no lo viviré Ya me estás, ya me estás, ya me estás, ya me estás En las manos de congelo, ya me corrido, ya cantaré Se desigui, pero que a mí, no me asusta de mí Yo viviré, yo viviré Mi voz puede volar, puede atraviesar cualquier herida Cualquier tiempo, cualquier sonrío, sirva que pueda controlar Toma forma, que canción, así en mi voz Sale de mi corazón, mi mujer Siento que ver, todos los caminos me han dejado Con suelo, con suelo que sufrir Será reflejo en amor, lo que me he visto como vivir Será la música del fútbol, el orgullo que viviría Yo de mi corazón, mi mujer ¿Vienen la llave de cualquier, de cualquier generación? La mano de mi mente, en el pueblo de la voz ¿Viene la llave de cualquier, de cualquier mujer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no